El Caja San Fernando se encargó ayer de demostrar en Zaragoza que su más genuina característica, hacerlo más difícil cuando nadie se lo espera, permanece viva. Los de Pesquera saldaron una cuenta pendiente con los Maños, derrotándoles de la misma forma que estos les habían derrotado en las dos ocasiones anteriores, en los minutos finales. El encuentro fue de dominio aragonés en el marcador, aunque nunca pudo superar los nueve puntos de diferencia. Magui y Zapata hacían mucho daño en la zona hispalense con sus lanzamientos cercanos al Aro, mientras que los visitantes Lócar y Wiggenheimer conseguían mantener a una distancia razonable al CAI. Al final de los primeros 20 minutos, el cuadro aragonés finalizó con siete puntos de ventaja. En el intermedio, esta caída de la cheerleader iba a ser un presagio del hundimiento del CAI. En el segundo periodo, José Alberto Pesquera acertó plenamente a defender en una zona, ahogando el juego interior Maño. Magui no era el de la primera parte, llevándose 11 minutos sin anotar, y Zapata solo destacaba a la hora de cometer personales. Davis fue el único que mantuvo el tipo, aunque no pudo con el triángulo, la fuente, bingo y locar, que anotó 69 de los 90 puntos de su equipo. En los instantes finales, en pleno desconcierto local, el Caja, más frío y algo más acertado, conseguía por mediación de este tiro libre anotado por García, el definitivo 89-90 con el que concluía el partido. Una victoria ajustada y obtenida por el equipo que más fe tuvo en ella. Un triunfo que, según el capitán hispalense Javier García, puede ser el punto emergente de la trayectoria final del Caja en esta primera fase de la Liga. Nosotros lo único que tenemos en común es que por Navidad y así tenemos un pequeño bajón y luego parece que nos anima la recta final del campeonato y hasta ahora hemos conseguido salir adelante. Vamos a ver si este año también somos capaces.